Y ya nos acompaña en el estudio el Ministro de Gobierno, Alberto Gense, que muy gentilmente ha estado acá en San Juan en vivo y vamos a compartir y abordar diferentes temáticas en relación a la cartera. Bienvenido, Ministro. Bueno, muy buenos días, Analia. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, preguntarle cómo se está desarrollando la tarea dentro de lo que es el Consejo Comunitario para el Transporte Público. Se han realizado diferentes actividades específicas, escuchando las demandas y las necesidades de los vecinos. De los diferentes departamentos de la provincia. Sí, cuando se lanzó la Red Tulum, que es la modernización del sistema de transporte en la provincia de San Juan, que, bueno, justamente viene a reemplazar un sistema que tenía más de 40 años de existencia y es cierto que se han producido varios cambios a lo largo de esas cuatro décadas que tienen que ver con el crecimiento poblacional y el crecimiento urbanístico de la provincia. Se lanzó el nuevo sistema de transporte y, por supuesto, empezamos a detectar algunas cuestiones que debían ser necesariamente ajustadas. ¿Y de qué manera? Bueno, lo primero que hicimos, y esto fue algo que hablamos con el gobernador de la provincia, era abrir una instancia de escucha, de intercambio, de poder atender sugerencias, reclamos, críticas también. Y eso lo hicimos tanto de manera virtual como en el cara a cara y eso nos llevó a gestar el Consejo para el Servicio de Transporte, que se ha dedicado a lo largo de todos estos meses a recorrer cada uno de los puntos de la provincia, también, donde se iban detectando estos reclamos, estas sugerencias o estas críticas para hacer los ajustes con quien es el principal destinatario del Servicio de Transporte, que es el usuario. Entonces, esto es un sistema que no es estático, sino que es dinámico, debe ser dinámico, máxime cuando es un sistema nuevo y que requiere ir realizando ajustes progresivamente. Está funcionando muy bien, todos los días el Consejo Consultivo está en cada uno de los puntos de la provincia donde es convocado. Esto nos ha llevado, por un lado, a modificar recorridos, hemos modificado alrededor de 30 recorridos, mejorar algunas frecuencias, definir mejor algunos horarios y finalmente algo que nos parecía fundamental, poder vincular la aplicación virtual con el tiempo real. Vengo en este momento, por eso me he demorado apenas unos minutos, de visitar lo que va a ser el centro de monitoreo y seguimiento en tiempo real del sistema de transporte en la provincia. Esto va a permitir que sea más o menos como cuando uno contrata determinado producto y un delivery lo trae hasta su casa, digamos, uno va siguiendo el circuito, claro, el recorrido que va haciendo en este caso la unidad de la empresa que corresponda al recorrido que el usuario, digamos, utiliza habitualmente. ¿Esto se va a hacer a través de una aplicación? Ya está, ya está todo instalado. ¿En pleno funcionamiento la aplicación? Está instalado, lo que hicimos fue instalar GPS en cada una de las unidades que son propias del gobierno de la provincia y después, por supuesto, ese monitoreo en tiempo real te permite determinar qué está haciendo una unidad o las 550 unidades o, digamos, en forma parcial en una determinada zona y con distintos colores donde uno tiene identificado. Aquel que tiene verde es porque está cumpliendo estrictamente con la programación diaria y con los horarios y los recorridos. Después tenemos otros colores. El que está en rojo es o que no está cumpliendo el horario o porque está adelantado en el cumplimiento del horario o se está retrasando en el cumplimiento del horario y te lo detecta en minutos nada más. No estamos hablando de 15 minutos, 20, no, no, de 1, 2, 3 minutos. Ese es, digamos, el rango que tenemos como indicación o señalización dentro del sistema de monitoreo. Con lo cual, esto le va a dar fundamentalmente al usuario certidumbre y previsibilidad más allá de todas las otras medidas que vamos tomando complementariamente. Es decir, que uno va a saber cuándo tiene que, en qué momento puede estar en la parada y que el colectivo va a pasar en el horario que el usuario tiene previsto, digamos, dentro de la aplicación. Esto ha sido un avance muy significativo porque, además, esto implica que las empresas también, que son las concesionarias del sistema de transporte, también vayan adecuándose a una nueva realidad. Porque eso también era parte de la otra realidad. ¿Algún tipo de sanciones a las empresas que no cumplan con los horarios, por ejemplo? Bueno, nosotros, miren, en general, en nuestro sistema de transporte, en los pliegos de licitación están previstas las sanciones que se tienen que aplicar a cada una de las empresas ante incumplimientos. O sea, de frecuencias, de horarios, de recorridos. Pero estamos trabajando, en este momento, en un nuevo instrumento legal. Pues yo creo que, y que es mucho más efectivo. Hay una, dentro de esta aplicación, de la aplicación de tiempo real, digamos, uno va a poder, hablé de distintos colores. Hay un color, que es el azul, y el azul es aquel que no está cumpliendo absolutamente con, ni siquiera con la programación que debe realizar la empresa. Ahora, las empresas, es decir, el servicio de transporte, perdón que me extienda, pero creo que es importante para poder tener un contexto, el servicio de transporte se financia. Solamente, digamos, el 20%, entre el 20 y el 15%, lo aporta el usuario. El resto es aportado en dos tercios, digamos, por la provincia y un tercio por la nación. Digo, para hacer más o menos una comprensión, dos a uno, nación-provincia. ¿A través de qué? Del sistema de compensación. Esto significa que todos los sanjuaninos, todos los sanjuaninos, aportan al sistema de transporte de alguna manera. Y a nosotros nos parece que el mejor sistema, más allá de esto, no, te aplica una multa, es directamente descontarle, porque como todos los meses hay que transferir fondos, del fondo compensador a la Asociación de Transportistas de San Juan, bueno, descontar cada unidad que ingrese en ese rango, bueno, directamente descontarle el pago, no pagarle el subsidio que corresponda a esa unidad, a ese día, a varios días o al mes entero. Yo creo que eso nos va a ayudar y mucho. ¿Por qué? Porque nos salimos de esta cuestión, de un procedimiento administrativo que tarda mucho tiempo hasta que se aplica la sanción. Y nosotros necesitamos un sistema mucho más ágil, porque además nosotros lo estamos pagando, lo estamos pagando entre todos. Entonces, bueno, si no cumpliste directamente, no te pago, y esto estoy haciendo prácticamente una especie de anuncio, porque es algo que a partir de la charla que hemos mantenido hoy, con quienes tiene a su cargo la coordinación de la red Tulum, y decía, bueno, no, en estos casos hay que aplicar multas. Y dije, no, yo creo que lo que corresponde es directamente no pagar... Eso es lo que ya se escuchaba, que si van a empezar a sancionar las empresas. No, sanciones estamos aplicando. Pero digo, en el caso particular del cumplimiento de frecuencias, horarios, recorridos, ya teniendo las dos aplicaciones que funcionan en forma coordinada, y bueno, si queda claro que el servicio no me lo prestaste, no tengo por qué pagarte. Y en cambio sí aplicar una multa, que insisto, te lleva tiempo, y que además te las discuten. Acá directamente yo tengo que dar la orden de que por esa unidad, ese día no se pague. Queda todo registrado. Exactamente. ¿Qué pasa a nivel Nación con el tema del esquema de los subsidios para las provincias? ¿Se va a insistir en la modificación de este esquema? A ver, acá hay un problema, digamos, hay dos cuestiones. Una de fondo y una, digamos, podríamos decir, coyuntural. La cuestión coyuntural es que, lamentablemente, en la Argentina, el año pasado, se decidió no aprobar el presupuesto nacional. Un acto de irresponsabilidad institucional gravísima. No puede un país funcionar sin presupuesto. No puede una provincia funcionar sin presupuesto. No puede una universidad funcionar sin presupuesto. Porque el presupuesto, justamente, tiene que ver con prever tus gastos y tus inversiones. Tus gastos corrientes, digamos, tus recursos. Y, lamentablemente, bueno, se tomó una decisión en el Congreso de la Nación a partir de un posicionamiento político criticable desde todo punto de vista, porque no podemos dejar sin presupuesto al país. Se dejó sin presupuesto al país y esto significó que lo que estaba previsto en el Fondo Compensador del Transporte quedara totalmente desdibujado, porque, además, en un presupuesto, Analia, se incorporan las variables inflacionarias. Se hace la proyección de la variable inflacionaria, que no es una cuestión menor. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Menos en este contexto. Exactamente. ¿Qué pasó en este caso? Se había previsto en el presupuesto nacional 47.000 millones de pesos para el Fondo Compensador del Transporte para todo el interior, que es distinto al AMBA, al área metropolitana de Buenos Aires, esta nueva provincia que se ha generado, digamos, ¿no? Podríamos prácticamente tener una consideración como si fuese una provincia aparte, que es, desde todo punto de vista, absurdo. Entonces, los 47.000 millones de pesos que estaban previstos quedaron totalmente a discrecionalidad de quien tenga que tomar la decisión desde el Ministerio de Transporte de la Nación. O, también, por supuesto, condicionado por otras circunstancias. Esa es la coyuntural y esa es la que nos ha traído muchos problemas, no solamente a San Juan, sino a todas las provincias argentinas. Entonces, lo que planteó el Gobernador de San Juan, el Doctor Uñac, es, ¿por qué no vamos al fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que tenemos que generar un único fondo compensador del transporte, sea para el área metropolitana de Buenos Aires, sea para todo el interior del país, que haya un fondo único, que haya una distribución mucho más equitativa, con un criterio mucho más federal, para todo el país. Eso se convirtió en un proyecto de ley en el que trabajamos la Ministra de Hacienda, Marisa López, y quien les habla. Digamos, el Gobernador nos encomendó esa tarea y armamos un proyecto de ley que contó con el apoyo de 17 gobernadores. ¿Por qué? Porque esto está demostrando que en todo el interior del país hay problemas graves con el sistema de transporte y muchas provincias se ven en la obligación, porque no queda otra alternativa que incrementar las tarifas, y en algunos casos son tarifas que realmente, comparado con lo que pasa en el AMBA o en las provincias que tomamos la decisión de hacer el mayor de los esfuerzos para que no se incremente la tarifa, bueno, ellos lamentablemente tienen tarifas, nosotros estamos en el podio de las tres primeras provincias digamos en la Argentina con menor costo del boleto, sobre todo considerando la primera sección que es el principal indicador. Así que se presentó ese proyecto al Senado de la Nación a través de nuestros senadores nacionales, y bueno, estamos esperando que en algún momento ingrese a comisión para tratarlo y de allí en más, por supuesto, llevarlo al recinto y discutirlo en el Senado. Nosotros creemos que sí estarían dadas las condiciones como para que este proyecto que de alguna manera estaría buscando solucionar la cuestión de fondo, bueno, prospere. Sabemos que hoy puede haber algún tipo de retraso en este sentido porque somos conscientes que tenemos un Ministro de Economía que en este preciso momento está negociando varios aspectos que digo, no que sean más prioritarios, pero que sí son una condición necesaria para después desde ahí empezar a tratar algunos otros temas como en este caso el sistema, el fondo compensador del transporte. Brevemente, Ministro, hablamos del precio del boleto de los colectivos. ¿Aumenta? ¿No aumenta? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande. Yo he venido diciendo que íbamos a tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo posible el precio del boleto y que estábamos en un día a día. ¿Por qué en un día a día? Lo dije siempre. Primero porque tuvimos problemas con el combustible y siguen habiendo algunos problemas con el combustible. No sé si ustedes saben que el que compra combustible en volumen, digamos, paga más que aquel que va a cargar en una estación de servicio. Es decir, una cosa bastante particular. Racional, claro. El costo, hay incrementos que son realmente significativos, neumáticos, lubricantes, salarios. El tema salarial, que por supuesto, digamos, el sector sindical de alguna manera presiona para que vayan lo más cerca posible de la inflación y no pierdan el poder adquisitivo de su salario. Todo esto, digamos, genera un combo e implica ir cada vez poniendo más recursos del presupuesto. Lo que sí no podemos romper es esta ecuación a la que yo hacía referencia recién, que por lo menos el 20% lo aporte el usuario. Con lo cual, en algún momento vamos a tener, después de muchos meses, después de muchos meses, digo, vamos a tener que empezar a considerar seriamente que el valor del boleto nuestro está totalmente, yo diría, muy por debajo de lo que está pasando en el resto de las provincias argentinas. Y lo vamos a hacer siempre considerando este equilibrio que yo mencionaba. Ministro, muchísimas gracias por la entrevista. Tengo que cerrar el programa, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero preguntarle también, brevemente, ¿nuevo sistema electoral en la provincia? ¿Cómo se posiciona para el año que viene? ¿Alguna candidatura posible? No, yo soy hoy el ministro de Gobierno, form parte del equipo del gobernador, y aquellos que nos dedicamos a la política de siempre, de toda la vida, y que hemos hecho de la política nuestra vocación, sabemos perfectamente que uno participa de un equipo de trabajo y debe estar en el lugar que sea, digamos, más útil y más conveniente a los intereses del conjunto. Además, nosotros tenemos esa enseñanza de que uno debe responder fundamentalmente a los intereses que apuntan al bien común y no a los intereses individuales. Así que no, la verdad que no se está hablando de candidaturas. Había que sí resolver el tema del sistema electoral, y de ahí, además, todavía tenemos un largo camino que recorrer hasta que llegue el día de las elecciones, y hay muchos problemas que hay que atender inmediatamente y que tienen que ver con la gestión institucional, donde tenemos que poner el mayor de nuestros esfuerzos. Muchas gracias, ministro, por la visita. Gracias a usted. Muchas gracias.